¿Qué es la fabricación de vacunas? Que claramente queda corto, fomentar los recursos, ver las vías alternativas de concursos, fondos, que sean fondos directos, que puedan abastecer desde lo público la cantidad de vacunas que hoy día son necesarias. No necesariamente entregando esos recursos a las farmacéuticas, a eso quiero decir. Hoy día se hace así, entonces ¿cómo hacemos para que se fortalezca el sistema de vacunas vía recursos públicos a entidades públicas, por ejemplo? ¿Qué es la fabricación de vacunas? Que han sido por años bastante cronometrados, bastante ordenados y creemos que ha sido hasta ahora un programa que ha tenido buenos resultados. Siempre todo es perfectible, pero creemos que hasta ahora esto ha cumplido con reducir los niveles de papera, los niveles de sarampión y otro tipo de enfermedades que hace 50 años, 100 años eran un problema. Hoy día ese plan responde a los requerimientos, responde a las exigencias y creemos que está en el camino apropiado. Siempre es factible mejorar los recursos para estar preparados frente, sobre todo a enfermedades que hoy día en el mundo globalizado y con tanto migrante en nuestro país podríamos enfrentar. Entonces lo que ahí sugerimos es estar preparados frente a cualquier otra peste, cualquier otra enfermedad que pudiera llegar vía migraciones. ¿Qué es la ley de migraciones? Por ejemplo, nosotros hemos ingresado hoy día un proyecto de resolución donde especificamos y observamos al Ejecutivo de que el proyecto presentado vía reglamento hay muchos aspectos que no contienen. Uno de ellos es enfrentar los temas sanitarios por esta migración que ha sido notoriamente más alta que en otros periodos de la vida en estos últimos 30 años. Entonces nosotros creemos que para poder enfrentar eso, primero en la ley de migración también debería haber un capítulo especial que nos permitiera enfrentar este tipo de enfermedades nuevas, pestes y por otro lado buscar otras vías que hoy día no se ocupan a través de la ciencia y la tecnología. Yo estoy en la comisión además de ciencia y tecnología, aparte la de salud, a través de la CONICIT u otros fondos que permitiesen abordar estas problemáticas o estas temáticas que hasta ahora no habían sido enfrentadas. Vía proyectos también, vía universidades para ir preparándonos el camino para abastecer esta necesidad que claramente no la teníamos antes. Y hoy día hay que incorporarla como política pública, hay que estar preparado en el ámbito sanitario, que es así también como lo hemos planteado en esta observación el proyecto de la ley de emigrantes que presentó el gobierno.